Para que salga la foto Bueno, ya les tomo una, no importa ahí Ya se ve que arriba está Ya está Lencho, ya, ahora tú quédate ahí Lenchito, mira Míranme nomás de ahí Bueno, hemos iniciado el descenso Creo que estamos a la cuarta parte Camino a la Santa Cueva En esta estación hay una escultura muy buena De la crucifixión de Jesús Estos son donativos de devotos Que cada ciertos tramos hay una parada ¿Qué está Lorenzo? Terminator está ahí Comandando el grupo Si quieren decir algo aquí Si quieren decir algo aquí Bueno, estamos bajando Es espectacular todo esto Precioso Es imaginable Pero gracias a acá Manelito y la señora Gloria Estamos conociendo Parte de Cataluña Increíble Increíble, pero bonito Ya vamos a llegar ya donde la virgencita morena Ajá, vamos a llegar Ya llegamos Ya Nos ha tocado peregrinación porque se ha malogrado la cremallera Entonces solamente queda bajarla a pie Y regresar a pie Y regresar también a pie Mira hacia abajo Todavía nos queda Un trozo De pandilla de valientes que hay hoy Oye, pandillero Amuro, pandillero No, loco No No